En la madrugada del 15 de noviembre del año recién pasado, después de muchas discusiones y muchos desencuentros, se logró firmar un acuerdo en el que participaron 10 partidos políticos, entre ellos UDI, Renovación Nacional, Evópolis, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical, el PPD, el Partido de los Comunes y el Partido Liberal, y también donde participó Gabriel Boric, del Partido y Diputado por Convergencia Social. Se restaron de este acuerdo, que se le llamó Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, se restaron de este acuerdo el Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio. No quisieron ser parte de este acuerdo a nivel nacional. Pues bien, en este acuerdo, este gran acuerdo dio paso, ¿no es cierto?, a poder transformar o modificar el artículo 15 de la Constitución de la República de Chile para poder ir a redactar una nueva Constitución para el país. Pues bien, en este nuevo acuerdo, ¿no es cierto?, que se transformó posteriormente en una modificación a la Constitución del artículo 15, se estableció exactamente cuál era el procedimiento exacto para poder crear una nueva Constitución, someterla al escrutinio popular. Y no solo eso, sino que está también todo el procedimiento para elegir a los que iban a formar parte, a las personas que iban a formar parte de la Asamblea Constitucional o Constituyente, o la Convención Constituyente, llámese como ustedes quieran. Ahí se establecía precisamente cómo se iba a hacer, cómo se iban a elegir, cómo se iban a votar y se establecieron también, algo que es importantísimo, que para poder aprobar cualquier acápite, cualquier nuevo artículo, ¿no es cierto?, que se iba a redactar con esta nueva Constitución, para discutir cada nuevo artículo, debía contar con un quórum, o sea, con la aprobación, de dos tercios de los constituyentes, lo cual parece muy razonable, ¿verdad? Pues bien, hace unos días atrás, la diputada comunista Camila Vallejos, en sus afanes totalitarios, porque el Partido Comunista es un partido muy totalitario, es un partido que jamás ha sido democrático, eso es una cosa evidente a nivel mundial, no solamente en Chile, digamos, por eso mismo que hay países que han proscrito el Partido Comunista y los han prohibido por ser un partido totalitario, tirano y antidemocrático, así es, sí, así es de claro, digamos. La diputada Camila Vallejos propuso un proyecto de ley para modificar nuevamente la modificación que se hizo al artículo 15 para cambiar los quórums. Entonces, ella propone que los quórums sean diferentes dependiendo del articulado. ¿Qué significa eso? O sea, puede haber dos tercios, tres quintos, o sencillamente un artículo de la Constitución se apruebe por mayoría simple, que es 50% más 1. Esto es una aberración política, es detestable, es abominable lo que ha propuesto la diputada Camila Vallejos, porque hay que tomar en cuenta una cosa, una nueva Constitución no es cualquier ley en la República. La nueva Constitución es la carta fundamental que va a regir los destinos del país durante los próximos 40, 50, 60 o 70 años. Por lo tanto, no puede un articulado de la nueva Constitución ser aprobado por la mayoría simple, 50 más 1. Tiene que ser aprobado por un dos tercios. ¿Por qué? Porque se supone que una nueva Constitución debe contar con un acuerdo mayoritario, porque va a regir los destinos de todos los chilenos, no solamente los destinos de la gente de izquierda, sino que los destinos de la gente que no está en política, de la gente que es de derecha, de la gente que es de centro, o de la gente que es, de cualquier manera, la gente que es religiosa, la que no es religiosa, va a regir los destinos de nuestra nación durante muchísimos años. Por lo tanto, el quórum debe ser el más alto posible. Por lo tanto, y por eso que se pensó originalmente en un quórum de dos tercios de los constituyentes, lo cual es muy razonable. Ahora, no es primera vez que la diputada Vallejos propone un proyecto aberrante o un proyecto absolutamente desinteligente y estúpido. Recuerden ustedes que en plena pandemia, cuando estaban empezando las empresas a quebrar, empezando a despedir gente, porque si no se iban a la quiebra, la diputada Camila Vallejo propuso un proyecto para impedir el despido de trabajadores. O sea, que nunca una empresa pueda despedir a un trabajador. ¿Saben lo que hubiera significado eso? Supónganse que eso se hubiera aprobado con urgencia. Significa que muchas empresas habrían quebrado. Habrían quebrado. ¿Por qué? Porque una empresa, cuando está en un periodo de crisis, ¿no es cierto?, como una pandemia, que es un periodo tan crítico, y está fuera del alcance de las manos de cualquier empresa, porque no puede haber una decisión para aumentar la producción, aumentar las ventas. No. La empresa tiene que esperar a ver cuál es la situación sanitaria del país para poder tomar alguna determinación. Por lo tanto, hubiera sido desastroso. Gracias a Dios que ese proyecto de ley no tuvo eco en nadie. Todos dijeron que no era apropiado, pero en definitiva no es que no era apropiado, amigo, era que era un proyecto imbécil. Esa es la verdad. Lo mismo que este proyecto nuevo que quería presentar la diputada Vallejo para eliminar el cuórum de dos tercios para una nueva constitución. Es un proyecto desinteligente, oportunista, para lograr la hegemonía y la tiranía y la anarquía de la izquierda radical en este país. Afortunadamente, al parecer, este proyecto no ha tenido eco en los parlamentarios, ya que ya se han manifestado en contra, tanto parlamentarios de oposición como parlamentarios del gobierno. Por lo tanto, parece que este proyecto definitivamente no va a ir, lo cual me parece de la absoluta racionalidad, inteligencia y justicia. Bueno, soy Andrés Jadel del canal de YouTube y de Facebook Mayoría Silenciada. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor, denles me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, con sus colegas, para que la información que nosotros estamos tratando de proyectar, información que es con datos, con bases reales, esté al alcance de todo y llegue a la mayor cantidad de gente. Suscríbanse a nuestro canal, Mayoría Silenciada, en YouTube y en Facebook. Y los saludo seguramente con un nuevo video próximamente mañana, porque hay varios temas que están ahí en la palestra y que son de interés nacional. Que estén muy bien. Chao.